¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un haul en colaboración con Shein. Bueno, aquí estoy una vez más para enseñaros ropita que he pedido en Shein. Tengo bastantes cositas, tanto para mí como para mi hermana, así que voy a empezar a enseñaros. He pedido un par de conjuntitos de estos que son de gaza, de tela así como de gasita, son súper agradables. Y tengo dos, los dos son de manga larga pero llevan pantaloncito corto. Os voy a enseñar el pantalón que es así, cortito, ¿veis? Es un pantalón cortito, fresquito y como os digo, de tela de casa. Todos los links los vais a tener en la descripción, todas las tallas también. Así ahora no me detengo en buscar la talla en la etiqueta porque de cada cosa cojo una talla diferente. Y la parte de arriba es esta blusita de gasa que en verano para las zonas en las que refresca por la noche pues viene muy bien. A mí esto me gusta ponérmelo remangado, ¿vale? Como hasta por aquí, más o menos por el codo. Y queda muy mono, lo iréis viendo en las imágenes. Y bueno, esta por ejemplo no me gusta abierta porque lleva este tipo de cuello sobre todo, ¿vale? Entonces este cuello no me gusta llevarlo abierto pero el que os voy a enseñar ahora sí. Este otro conjunto es muy parecido, es del estilo, lleva el pantalón en color fucsia. Yo este color es que me encanta y además favorece muchísimo, me gusta mucho. Así que me pedí este conjunto, ¿vale? Que lleva el pantalón rosa, cortito, también. Bien, encima es súper fresquito porque hay 100% algodón. Y esta parte de arriba sí lleva cuello de camisa y me gusta ponérmelo también abierto con una camiseta a lo mejor tipo esta pero blanca o negra. Lleva su cinta por si te quieres sujetar la manga al codo y queda súper bonita. Y ya os digo, es que este color, mirad, es que es súper bonito el color, me encanta. Luego otra cosa que la podéis utilizar también para ir a la playa. La podéis llevar, es bastante larguita, no se va a ver muy bien, creo que puesta lo vais a apreciar mejor. Pero es bastante larguita, así que la podéis llevar también para ir a la playa, tanto abierta como cerrada. Yo creo que un conjuntito de estos no puede faltar y yo a falta de uno, pues ya tengo dos. Otra cosa que puedo hacer es combinarlos entre sí. Por ejemplo, me puedo poner la camisa fucsia con el pantalón blanco o al revés. Y luego no necesariamente te tienes que poner el pantalón con la camisa. Puedes ponerte el pantalón, por ejemplo, con la camiseta de este estilo también y queda muy mono. Luego por aquí he pedido este vestido que es largo hasta los pies. Lleva un par de rajas, sí, delante lleva un par y es muy bonito. Lo que pasa es que me está grande, tiene como la sisa muy baja y me está un pelín grande. Pero bueno, yo creo que me lo puedo poner aún así. Lleva su cinturón, ¿vale? Y lleva lo que es el escote y la espalda en pico, que hace muy bonito el escote. Esta vez no lleva tirante regulable y como os digo es largo, largo, largo hasta los pies. Tiene un estampado así en verdecito y blanco que es muy mono. Me he pedido también este otro vestido. Este es de tirantes. Me gusta que lleva los botones, no sé si se ve, pues así, como si fuera, no sé, como tostadito y marrón. Queda muy bonito. Este es también súper largo, yo no sé, últimamente los vestidos los están haciendo larguísimos. Y una cosa buena que tiene es que la espalda lleva goma. Entonces pues se ajusta un poquito más dependiendo de la talla, queda muy bonito. Y al ser así sueltecito es bastante fresquito, tampoco es muy gorda la tela. Quitando algunas zonas como por aquí que lleva, veis que lleva a doble, pero si no, no es una tela tampoco excesivamente gruesa. Paso a enseñaros algunas cosas de mi hermana, como por ejemplo este pantalón, que si no me equivoco, era mezcla de viscosa y lino, ¿vale? No sé a mi modo el porcentaje, lo puedo mirar, porque lo tiene que llevar aquí, que se lo mire. Lleva 30 lino y 70 viscosa. Lo único que no me gusta de este pantalón queda muy bonito. Lo único que no me gusta es el cordón que le han puesto. Esto yo creo que se lo vamos a quitar, porque es un cordón además elástico, que no le va nada al pantalón. Pero el pantalón es muy mono, así amplio, fluidito, como os digo, la viscosa, el lino, todo esto son materiales así que son bastante fresquitos para el verano. Y que nos permita también poder llevar un pantalón largo si nos apetece. Y luego se ha pedido dos vestidos que la tengo ahí esperando para llevárselos. Uno de ellos es este que lleva hombreras, queda espectacular, la verdad. Queda súper bonito, es así bastante larguito, es midi y lleva aquí este fruncido que hace que quede muy bonito. El azul este es muy bonito, me gusta mucho. Y creo que hoy la joya de la corona del pedido se la ha llevado mi hermana. Y es que se ha pedido este vestido de punto, que lo veis súper estrecho, pero es que esto mirad, se estira un montón. Es un vestido sin mangas, lleva cuello pico y luego es un poquito, el blanco este roto así un poco amarillito y rayas negras. Es largo, largo, largo hasta abajo y no lleva ninguna abertura, queda precioso, lo vais a ver en la web que queda ideal. Es súper bonito, pesa un poquito pero es que estos vestidos así que son de canalé pues tienden a pesar un poco. Luego yo me pedí otros pantalones que estos, quería un pantalón así fluidito, son de pata súper ancha. Es un pantalón que lleva la cintura elástica, creo que lo había en más colores y bueno pues es un pantalón sin más, normalito, de estos fluiditos para ahora en verano que no nos roce nada, que siempre hace mucho calor. Luego aquí tengo un vestido que este ha sido el chasco del pedido. Yo lo había visto en la web y me encantaba, pero luego lo veo aquí y no lo veo, ¿sabéis? No lo veo. Es un vestido sin mangas que lleva un volante así en el brazo que queda muy bonito, el escote cruzado que también es muy bonito, pero lo que es el estampado no se ve como en la web. Ya me diréis vosotros si entráis y lo veis en la web, si lo veis igual que aquí. Yo no lo veo igual y no me encanta. Lleva también una raja bastante grandecita y lleva su cinturón, que el vestido no es feo, pero a mí el estampado no me encanta. Otra cosa que me he pedido ha sido un mono de estos tipo peto, ¿vale? De los que puedes ponerte una camiseta debajo. Me lo he probado, pero me gustaría ponerme una camiseta básica, por ejemplo, debajo, así que ahora me lo vais a ver vosotros puesto porque yo no sé cómo queda todavía. Pensaba que era de tela de algodón, pero no, es poliéster y bueno, es de estos que son muy fluiditos, anchitos, largo hasta los pies. Y bueno, ahora descubriremos cómo me queda, pero bueno, en principio lleva tirante regulable también, así que puede quedar bien. Por último de ropa, y es que esto va a ser muy difícil que lo veáis bien, cogí esto que estaba en la sección de ropa para ir a la playa, yo buscando algo tipo kimono, algo así un poco, pues eso, para ir a la playa o para bajar a una piscina de un hotel, por ejemplo. Pero una vez aquí en casa es que me parece un batín, entonces no me ha gustado para eso. Os enseño un poco el estampado, esta es la manga que cae así y me lo voy a poner así para que veáis un poquito, ¿vale? Pero yo no lo veo para ir a la piscina, me parece una bata al ser así cruzado, pues no me gusta mucho. El bajo lo lleva con un volantito y no es feo, el estampado es súper bonito, mirad. Pero no lo veo yo esto para lo que yo lo iba buscando, así que seguramente me lo dejaré como batita de primavera, que al principio cuando está ahí la transición yo utilizo mucho estas cosas. Y por último aquí tengo unas sandalias que son de esparto, voy a sacaros las dos. Me preguntáis muchas veces por la talla que yo utilizo, utilizo el mismo 39 que me pongo aquí en España y son estas cuñas. Llevan su cinta que lleva el cierre fácil este, que para mí es más complicado que el cierre este, no sé, me parece más práctico. Son bastante altas para lo que yo estoy acostumbrada, no suelo llevar mucho tacón y estas son bastante altas. Y bueno, pues estas son las sandalias, son muy chulas. Me parecen unas sandalias muy bonitas ahora de cara al verano y lo que más me gusta es que aunque llevan bastante tacón, entonces a la comodidad del pie lo llevas muy cómodo y no es tan alto, pero al final sigues yendo alta. Así que me han gustado bastante, yo os las enseñaré con algún look. Y bueno, pues esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que os dejo todos los enlaces en la descripción, códigos de descuento y nos vemos muy muy pronto. Chao.